¿Cómo quedó? Mucha atención que la Alcaldía Distrital de Santa Marta, a través de la Secretaría de Movilidad, realizó un operativo de control y vigilancia a los buses de transporte público del distrito en la carrera primera entre las calles 9 y 10. Durante el operativo, se inmovilizaron 12 buses por incumplir con los estándares mínimos de seguridad exigidos por la ley y la normativa vigente a través de revisiones técnico-mecánicas. En el operativo, se inspeccionó el estado de estos vehículos y se evidenció que algunos de los buses no estaban en condiciones óptimas para prestar un servicio que garantizara la seguridad y el confort de los usuarios. Por esta razón, se aplicaron comparendos de transporte a las empresas afiliadas, a los propietarios de los automóviles de servicio público, que incumplieron con esta normativa. Realizaron el operativo, el cual fue instalado en la carrera primera, digamos en el parqueadero del puerto de la sociedad portuaria, en donde hicimos efectivamente revisión a las busetas que circularon por el lugar y bueno, de ellas se inmovilizaron 12, porque no cumplían con, en su mayoría era porque no cumplían con las condiciones mínimas técnico-mecánicas. Entonces, algunas tenían las llantas lisas, otras tenían problemas en la tonería, otras tenían problemas en las sillas, problemas de luces, problemas de vidrios, de espejos, en términos generales. Entonces, los comparendos que se colocaron, en su mayoría, fueron comparendos a la empresa, es decir, comparendos de transporte. Esos van directos a la empresa porque es la que está permitiendo que salgan a circular vehículos en condiciones, que pues no cumplen con las condiciones mínimas. Se encontraron casos de conductores que no contaban con la licencia de conducción, por lo que se impusieron comparendos, tanto al conductor como a la empresa, debido a la falta de documentos reglamentarios para conducir estos vehículos de servicio público. En algunos casos, pues puntualmente uno o dos casos, en los que la falla está en porque el conductor no tenía la licencia de conducir. En este caso, pues se coloca en el comparendo al conductor, obviamente, pero también a la empresa, porque no pueden tampoco circular estos vehículos, no pueden despacharlos si no tienen un conductor avalado o con licencia vigente. Vamos a continuar trabajando, no solo con este tipo de vehículos, sino con todo tipo de vehículos de transporte público, con motocicletas. Digamos que los operativos continúan porque, pues además que son las directrices del señor alcalde, pues también es el cumplimiento normativo. Los vehículos fueron movilizados y se fueron trasladados a los patios de la Secretaría de Movilidad. Además, hay que resaltar que por primera vez y por décadas, no se hacían esta clase de operativos, en los cuales el incumplimiento de la revisión tecnomecánica de estos vehículos de transporte público sugiere que los centros de diagnóstico automotriz CDA podrían haber expedido certificados de manera negligente a vehículos no actos para circular. Si se comprueba esta situación, el distrito notificará al Ministerio de Transporte sobre las inconsistencias presentadas, señaló el funcionario. La medida oportuna y necesaria se tomó luego del lamentable accidente ocurrido en una de las curvas de la carretera del Cerro Ciruma, que conduce al rodadero, donde esta buseta sufrió una falla mecánica, dejando a dos personas fallecidas y una decena de heridos el pasado lunes 15 de abril. Seguimos con los operativos de control de servicios públicos, en este caso servicios colectivos, teniendo en cuenta que hay una directriz por parte de nuestro señor alcalde, el doctor Carlos Pino Cuello y el doctor Miguel Castro como secretario de Movilidad. Estos vehículos están circulando por la ciudad, no cumpliendo lo que demanda lo mínimo de seguridad real. Allá tenemos un vehículo que fue llevado a patio porque tenía una fuga de aceite, lo cual es evidente, solamente con verlo se da cuenta. Y la llanta está totalmente, si nos damos cuenta, esta llanta presenta aquí una falencia. En cualquier momento esta llanta puede estallar y terminar en un tema de siniestralidad que no queremos más en la ciudad de Santa Marta. Igualmente las otras líneas de llantas están fallas en cuanto a su mínimo de gozor y vamos a pedir que tenemos que actuar en derecho de tránsito y en solitud en nuestra comunidad que es la que está exigiendo controles de manera drástica. A raíz de esta tragedia, la Secretaría de Movilidad, siguiendo las directrices del alcalde Carlos Pinedo Cuello, continuará realizando estos operativos en todo tipo de vehículos que preste servicio público en la ciudad, porque escenas dolorosas como estas jamás deben volverse a presentar. ¡Gracias!